No sé qué pasó, ella me traicionó, si yo tanto la quería y me falló Ya pírate que tú serás mi mujer y no digas que, que tú a mí me quieres Ya pírate que tú con otro te besabas, tú con otro te besabas Ya pírate que tú serás mi mujer y no digas que, que tú a mí me quieres Por la noche baby en ti pensaba y después de un tiempo otra me amará Otra me amará Oh, oh no, otra me amará Ya olvídate, de mí no te quiero tener, ahora te vas con otro mami no puedo creer Yo a ti te amaba, yo ahora no siento nada Ya la noche baby en que te hice mía y dándome horas cuenta en mi cama te metías tú con él Aunque me lo niegues todavía miénteme, pero no serás mi mujer Como loco vagabundo muchas veces pensando como es que yo pude andar contigo sin ti Mami demasiado te amado, ahora es que yo busco otra a mi lado Pero mientes, nena tú eres una delincuente Mi mente se fractura con tu amor indecente Ya no pienso en ti, de hoy en adelante Yo quiero una nena, la busco en otra parte Con toda la experiencia ya no vuelvo a caer Buscando el ideal, una buena mujer Que me quiera, que me ame, que siempre independiente Que me tengas como loco, metida en mi mente Baby ya te olvidé, para siempre Ya tengo otra mujer, una súper mejor Que me lo sabe hacer Y ahora te digo que Que te saques de mi mente Ahora tengo otra presente Lo nuestro, se convierte en un periódico de ayer Y de ahora en adelante Ya olvídate, que tú serás mi mujer Y no digas que, que tú a mi me quieres Si ya te vi que tú con otro te besabas Tú con otro te besabas Ya olvídate, que tú serás mi mujer Y no digas que, que tú a mi me quieres Por la noche, baby, si pensaba Y después de un tiempo, otra me amará Otra me amará Oh, 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 no Otra me amará Y olvídate De mi no te quiero tener Ahora te vas con otro mami, no puedo creer Yo a ti te amaba Te amaba Y ahora no siento nada Toco muchas diferencias En mi cama no te acuestas Pero baby ya no mientas Lo tuyo ya no me interesa Entonces pienso Ya olvídate, que tú serás mi mujer Y no digas que, que tú a mi me quieres Por la noche, baby, que tú con otro te besabas Tú con otro te besabas Ya olvídate, que tú serás mi mujer Y no digas que, que tú a mi me quieres Por la noche, baby, si pensaba Y después de un tiempo, otra me amará A.K.A. Donachon Y de Andrew Daniel Cerujano Y es Korn Esto es Prebonance Industria IC Sí